Un aplauso para ella ¡Popa! ¡Que te cobro la vida! ¡Hijo! Que en el marco platea De un sombrero calañé Unos labios van brindando Las promesas de un querer Una guitarra en maruna Deja su nombre sonar Y un azul Se deslumbrará El mirar Canta, canta guitarra Canta guitarra mía Canta guitarra, Karen Canta guitarra, María Canta guitarra, María Canta guitarra, siempre Que yo en tu nombre Pondería ¡Vámonos! 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 Noche es sevillera Tan fragante y tan cantora Como ofrenda su belleza Suena la guitarra mora Que va tejiendo su nota Una leyenda de amor La guitarra, la guitarra y llora Como llorar un corazón Canta guitarra, canta guitarra, canta guitarra, canta guitarra mía Canta guitarra, 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 can Pongo mi vida